Bueno, nos vamos ahora a la Municipalidad de Viña del Mar que suma y sigue la era de Reginato, ¿no? Una nueva acusación realizó la actual alcaldesa de Viña del Mar por un finiquito millonario. Finiquitos millonarios en la era de Reginato. Vamos a ver la nota, volvemos a conversar con Carlos Cajardo de este tema a la huella. Que aquí lo importante es que alguien pague. Y Virginia Reginato ya está pagando. Está pagando con haber perdido su cargo de concejala. Ella ha intentado aparte enajenar sus bienes en la zona. Tenía una vida bastante extravagante. Estamos llamando a la ex alcaldesa Virginia Reginato. ¿La ex alcaldesa Virginia Reginato sabía de estos tres directivos que recibieron esta suma de dinero? A mí no me cae duda que lo debió saber porque por algo se trajo a Claudio Certo como administrador. Una nueva acusación realizó la actual alcaldesa de Viña del Mar en contra de Virginia Reginato, ex edil de la ciudad Jardín. Esto tras presentar una querella criminal por fraude al fisco por millonarios finiquitos entregados durante la gestión de la otrora jefa comunal. ¿Cómo y por qué se gestó esta acción judicial, que totaliza cerca de 155 millones de pesos que recibieron tres ex trabajadores? Tan extremadamente farandulera, siempre en primera línea, siempre cuando había farándula estaba disponible para conversar con todos los matinales, con todos los noticiarios. Y ahora, cuando lo que queremos son respuestas, lamentablemente la alcaldesa desapareció. Se trata de ex directivos cuyos abultados montos de dinero recibidos llamaron la atención del equipo jurídico, que de inmediato cuestionó la transparencia respecto a estas platas. Una situación que la propia alcaldesa Macarena Ripamonti criticó tajantemente, asegurando que cada monto pagado escapaba de cualquier parámetro de legalidad. Estamos muy contentas del trabajo que en tan solo seis meses hemos entregado a la ciudad de Viña del Mar. Estamos a punto de entregar un centro radiológico. La bienvenida a Teatro a Mil, después de 29 años en que nunca pudo tocar los suelos de Viña del Mar. La vuelta de eventos de corte mundial como es la Copa Davis y también diferentes para americanos que hoy día se están realizando en nuestras playas. La apertura del Palacio Vergara después de 12 años de su cierre. Creo que estas cosas son muy importantes y afectan de buena manera a nuestra ciudad. Sin embargo, las personas que desmantelaron nuestra ciudad tienen que responder por sus hechos y por eso nuestro equipo jurídico, mientras nosotras trabajamos, se harán cargo de que aquellas personas respondan. La acusación tiene relación con que los exfuncionarios se habrían puesto de acuerdo para defraudar las arcas de la Corporación Municipal y recibir estas abultadas sumas de dinero. Según el municipio, esto se basa en que cada uno de ellos no debería haber recibido ningún tipo de finiquito, teniendo en cuenta la forma en que dejaron sus respectivos cargos. Como Corporación Municipal de Viña del Mar, asumiendo su patrocinio, hemos presentado una querella en contra de tres ex directivos de la Corporación Municipal por el presunto delito de fraude al fisco, consistente en que estas tres personas se habrían concertado para hacer una actividad dolosa dolosa y pagarse finiquitos que no les correspondían, millonarios, aproximadamente por 150 millones de pesos de los tres y de esta manera entonces defraudar las arcas de la Corporación. Hemos presentado esta querella en representación de la Corporación y esperamos que se investigue y se sancione a los responsables en caso de ser encontrados culpables. Uno de los acusados es Claudio Boisier, quien trabajó como administrador municipal desde abril de 2018. La alcaldesa lo convocó en medio de la crisis por el déficit municipal. ¿Cuánto dinero habría recibido como finiquito? Según la Unidad de Investigación de Biodío Chile, en ese periodo la suma ascendió a 76 millones 600 mil pesos, donde estaría lo grave además de esta alta cifra, en su presunta salida por mutuo acuerdo, lo que no obligaba a la Corporación a desembolsar tales dineros. El caso más emblemático de las cosas casi sin explicación que se hacían durante la administración rellenado, considerando que Claudio Boisier entra como gerente de la Corporación y después de un tiempo, donde por mutuo acuerdo sale de la gerencia de la Corporación y pasa a ser el administrador municipal. O sea, de cierta manera yo desconozco dónde podría haber una empresa o una institución, porque hay que entender que la Corporación es privada, más allá que tenga los servicios traspasados del municipio, donde por una renuncia o un mutuo acuerdo la persona se va por una indemnización por 76 millones de pesos. La alcaldesa lo convocó en medio de la crisis desatada por el déficit de casi 17 mil millones de pesos, destapado por Contraloría. En la oportunidad pasó de ser gerente de la Corporación Municipal a administrador municipal, es decir, el segundo al mando del municipio. No corresponde porque en la práctica sería la misma línea de la administración rellenado, a él se le pide pasar como administrador municipal, y en la práctica la situación deficitaria que tiene hoy día la corporación, hace, por ejemplo, que a los trabajadores que han sido desvinculados, últimamente se les esté pagando la indemnización en 14 cuotas. Y él se fue con los 76 millones de pesos de inmediato. Completo. Lamentablemente lo que nos tocó vivir como consejo municipal, y a mí como concejala, fue justamente esto. Y producto de esto fue que tuve que concurrir a la Contraloría para solicitar este informe, que fue el que finalmente reveló el verdadero déficit que tenía el municipio de más de 17 mil 500 millones, ya que la alcaldesa Reginato, acompañada de sus séquitos asesores, nunca, nunca se allanó a reconocer nada de lo que acontecía en el interior del municipio. Y el segundo nombre que aparece en esta acusación es el de Patricia Colarte. En diciembre de 2004 llegó a la corporación municipal, contratada como directora de educación en la administración central. Seis años después, en 2010, presentó su renuncia voluntaria. A ella se le pagó un finiquito de 21 millones 500 mil pesos. Hace un mutuo acuerdo y termina trabajando en la ceremonia de educación. A pesar de que este mutuo acuerdo es por necesidad de la empresa, recibe también la indemnización de todos los años, con los feriados pagados y también los proporcionales. ¿Y eso es completamente irregular? Lo que pasa es que ella decide irse. No fue desvinculada, ella decide irse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno decide irse, uno renuncia. Sobre todo cuando se ha dado otro cargo. Ella, lo que pasa es que, ojo, que aquí la irregularidad está que no para todos los funcionarios de la corporación aplicada el mutuo acuerdo. En el caso de esta exfuncionaria, la querella especifica otros datos claves. Su denuncia recala menos de una semana después, como la flamante Seremi de Educación en la región de Valparaíso. Se le pagó un finiquito de 21 millones 500 mil pesos, 15 millones 300 mil pesos como indemnización voluntaria, poco más de 600 mil por feriado proporcional y 5 millones y medio por 50 días de feriado legal pendiente. Todo ello cuando la corporación estaba representada por Boisier. El tercer nombre que aparece en esta lista es el de Rodrigo Macuada Murray, quien el 1 de junio 2019 suscribió un finiquito con la corporación municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, a través del cual la corporación tuvo que pagar una suma cercana a los 57 millones de pesos. Él se suma a la lista de funcionarios que, por necesidades de la empresa y por días mutuo acuerdo, reciben la indemnización por año trabajado y al mismo tiempo el mismo trato que aquellas personas que son desvinculadas de la corporación, pese a que ellos no tuvieron el mismo mecanismo para hacerlo. Él es el que se va porque tiene prácticas antisindicales en la práctica y de cierta manera tiene temas obligados al cementerio que son bastante poco doctas respecto a la administración que llevaba. Se habla primero de 30 millones y después de 57 millones de pesos. ¿Por qué se habla de esos dos montos? Es que ahí está la gran duda del caso de esta persona. ¿Por qué? Porque según la indemnización que le correspondería sería de 30 millones. ¿Y por qué recibió 57 millones? Es que son parte de las grandes irregularidades que tenía la corporación municipal en su quehacer gerencial y administrativo. Precisamente el caso de este ex funcionario se menciona ampliamente en la acción judicial. El escrito apunta que pese a la mala gestión de Macuada que le costó millonarias indemnizaciones a la corporación municipal se le terminó entregando millonarios recursos. No puede ser visto sino como un premio cuando lo que correspondía evidentemente era el despido disciplinario. La acción judicial abre las dudas respecto de la validez que tendría el pago con fondos públicos de vacaciones de las que existen legítimas sospechas si fueron ejercidas lo que debe ser investigado. A raíz de los casos de estos tres ex directivos han surgido una serie de interrogantes. ¿Son legítimos estos millonarios finiquitos? ¿Existieron irregularidades? Y la pregunta que muchos vecinos de Viña del Mar se hacen ¿La ex alcaldesa Virginia Reginato estaba al tanto? ¿La ex alcaldesa Virginia Reginato sabía de estos tres directivos que recibieron esta suma de dinero? A mí no me cae duda que lo debió saber porque por algo se trajo a don Claudio Bosir como administrador siendo ella también la presidenta del directorio de la corporación. ¿O sea usted que ella estaba consciente de que se estaba cometiendo esta irregularidad? Me tengo que decir que sí porque en la práctica el gerente de la corporación que era Claudio Bosir cuando se retira le tiene que informar al presidente del directorio bajo qué calidad se retira y tuvo que decir de acuerdo a antecedentes que era por motocuardo. Hoy es el Ministerio Público quien a lo largo de las últimas semanas ha reunido documentos, firmas y todo tipo de pruebas que permitan acreditar las irregularidades que puedan ser constitutivos de delito y que incluso según especialistas podrían ser con penas de presidio efectivo para los involucrados. Cuando uno comienza a descifrar cuáles son las redes que hay dentro de los cargos claves para poder permitir una indemnización abultada te das cuenta de lo desproporcionado de esto. Yo valoro lo que está pasando ahora porque debemos recordar que en mi caso en particular soy la única concejal que presentó querella además respecto a esta situación y que estamos avanzando en el Ministerio Público en la arista conocida como arista horas extras y que además de la medicina está siendo parte del Consejo de Defensa del Estado. Mientras en el Hospital del Pino no hay una guardia de carabineros que proteja a los funcionarios de la salud en Viña del Mar se estaban llevando la plata con ambulancia. ¿Qué es lo que pasaba con estos finiquitos completamente fuera de lugar? ¿Qué es lo que pasaba en la administración Reginato? ¿Por qué vuelve a ser noticia? Lo seguimos viendo en la nota. Y aquí surgen otras interrogantes. ¿Qué podría pasar con la exalcaldesa? ¿Esta querella podría terminar con una pena de privación de libertad? Estamos trabajando para eso. Ella ha intentado aparte enajenar sus bienes en la zona tenía una vida bastante extravagante. Ella y su círculo cercano principalmente su jefa de gabinete que administraba decenas de propiedades en la zona. Pero el daño que se le ha hecho a la ciudad es de miles de millones de pesos. Imagínense ustedes que solo la alcaldesa Repamonte en cuatro meses ha podido disminuir el déficit del orden de 7 mil millones de pesos casi. Más allá de lo que a mí me pudiera gustar o le pudiera gustar a la ciudadanía lo que es importante tener claro acá que nosotros no somos los jueces son otros los que están en este minuto llamados a dictar una sentencia respecto a lo que ha podido y acontecido en la ciudad de Viña del Mar. De confirmarse estas irregularidades la prioridad es determinar a los responsables, cómplices y todos aquellos involucrados en estos millonarios finiquitos. Lo que ya estamos viendo por Claudio Bocera, el exgerente de la corporación, Patricia Colar, que es la exdirectora de educación que fue indemnizada abultadamente para asumir como seremi del primer gobierno de Sebastián Piñera. Creemos que podemos llegar a ese monto, pero difícilmente vamos a poder averiguar completamente el daño que se le ha hecho al municipio y a la ciudad. Y es por eso tan importante el denunciar. Todo esto se suma a la demanda que la actual alcaldesa Ripamonti interpuso en contra de la ex Edil. La intención es lograr la restitución de más de 879.240.239 pesos correspondientes a los pagos de intereses y multas en los que incurrió a la Corporación Municipal de Viña del Mar para el desarrollo social. Esto fue iniciado por la actual administración en un delito. Por tanto, por el momento al menos está citado o se cumplido solamente a la sede civil que busca, como te digo, resarcir los propios. La demanda civil tiene relación con el no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones de los trabajadores de la entidad. Entre los años 2016 y 2021, una acción judicial no solo en contra de la ex alcaldesa, sino que también contra el ex Administrador Municipal Claudio Boisier, sí, el mismo del que hablábamos al comienzo de esta nota, que recibió un finiquito superior a los 76 millones de pesos. Estos 870 millones de pesos tienen que ver con algo que Virginia Reginato negó sistemáticamente cuando era alcaldesa. Nosotros ya en 2018 presentamos la primera denuncia a este respecto. El desfalco financiero del municipio, su desorden financiero, el ocultar esa cifra hacía que ella hiciera bicicletas financieras. Y al hacer bicicletas financieras dejaba de pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la Corporación Municipal, que es la entidad que ve todo lo que es educación y salud acá en Villalmar. No es la primera vez que hay dudas respecto a pagos en este municipio. ya se habían cuestionado hace algunas semanas millonarias sumas de dinero a varios funcionarios. Se advirtió que las tarjetas de registro de control horario de funcionarios que estaban haciendo uso de licencia médica, feriado legal o permiso administrativo consignan la anotación de ingreso y o salida laboral. ¿Cuáles son estas responsabilidades personales? Porque aquí lo importante es que alguien pague. Y Virginia Reginato ya está pagando. Está pagando con haber perdido su cargo de concejala. está pagando con su inhabilidad de ejercicio de cargo público. Respecto a los 155 millones de pesos en relación a las cuestionadas indemnizaciones, la preocupación de las autoridades se basa en una pregunta inevitable. ¿Por qué se autorizó el pago teniendo en cuenta el déficit comunal? Toda esta serie de situaciones que se suman a los créditos que se prestaban internamente, a los funcionarios que se iban por mutuo acuerdo por necesidad de la empresa y al final traspasaban a otros puestos, llevaron a la criatura de la corporación este quebrado. Porque ellos no tuvieron un modelo de gestión, no miraron en el largo plazo, simplemente aprovecharon las herramientas que tenían y el compadrasgo para poder buscar las fórmulas de poder irse sin las manos vacías. Quisimos tener la versión de la exalcaldesa Virginia Reginato respecto a estos millonarios finiquitos, pese a que la llamamos reiteradamente, no contestó su celular. Estamos llamando a la exalcaldesa Virginia Reginato en el buzón de voz. Estamos llamando nuevamente a la exalcaldesa Virginia Reginato en el buzón de voz nuevamente. Asimismo nos contactamos con el abogado Claudio Uribe quien representa a la exalcaldesa Virginia Reginato. Solicitamos una entrevista pero nos señaló que no se referirá al tema hasta tener mayores antecedentes de esta querella y que la exalcaldesa y su familia se encuentran tranquilos. Concluyó argumentando que en estos finiquitos no existió ninguna ilegalidad porque todo se realizó de acuerdo a la normativa vigente. Había otros casos de escándalos y corrupción financiamiento irregular a la política en nuestro país que quedaron en total impunidad. Si el país entró en crisis creo que en parte fue por aquello. Hoy tenemos una tarea más que una oportunidad una tarea una obligación tenemos un imperativo ético de buscar las mayores responsabilidades sentar un precedente y erradicar la corrupción. me llama profundamente la atención de que una alcaldesa como la exalcaldesa Reginato tan extremadamente farandulera recordémoslo o sea solo una muestra por ejemplo las galas el festival de viña siempre en primera línea siempre cuando había farándula estaba disponible para conversar con todos los matinales con todos los noticiarios y ahora cuando lo que queremos son respuestas lamentablemente la alcaldesa desapareció. Los próximos días serán claves esperando el veredicto de la justicia en medio de una nueva acusación en contra de la gestión de la exalcaldesa Reginato con una corporación municipal viviendo un complejo momento económico y con la ex jefa comunal guardando un silencio absoluto ante estas acusaciones. Contratos abultados esa es la vista que llevó a la incautación del computador de Javier Aravena ex director de la casa del deporte conocida acá como la casa del recorte que ha avanzado una investigación en la lista penal que de alguna manera busca determinar quiénes más son responsables cuando ese dinero entra a un espacio opaco empiezan a existir problemas de gestión y el dinero se empieza a perder eso por uno mala gestión vulgar gestión que permite que ese dinero no llegue a las personas más necesitadas por lo menos efectivamente nosotros hemos afirmado y que nos reafirma nuevamente la alcaldesa debiera estar presa un nuevo escándalo remese otra vez a la municipalidad de Viña del Mar esto luego que la actual administración demandara a la ex edil Virginia Reginato por el no pago de cotizaciones que podría pasar con la otrora jefa comunal que responsabilidad tendría porque hay quienes piensan que debería estar cumpliendo penas privativas de libertad durante 4 o 5 años se pagaban alrededor de 20 a 30 millones de pesos mensuales solo en 13 esto nosotros lo denunciamos con un grupo de concejales en su momento Virginia Reginato lo negó porque efectivamente ellos hacían una chiquiñuela que era declarar las cotizaciones es la actual administración del municipio la que demandó a la gestión de la ex alcaldesa Virginia Reginato la intención es lograr la restitución de más de 879 millones 240 mil 239 pesos correspondientes a los pagos de intereses y multas en los que incurrió la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social un monto millonario producto de una serie de irregularidades esto fue iniciado por la actual administración en un delito por tanto por el momento al menos está citado o se cumplió solamente a la sede civil que busca como te digo resarcir los presupuestos la demanda civil tiene relación con el no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones de los trabajadores de la entidad entre los años 2016 y 2021 una acción judicial no solo en contra de la ex alcaldesa sino que también contra el ex administrador municipal Claudio Boicia estos 870 millones de pesos tienen que ver con algo que Virginia Reginato negó sistemáticamente cuando era alcaldesa nosotros ya en 2018 presentamos la primera denuncia a este respecto el desfalco financiero del municipio su desorden financiero el ocultar esa cifra hacía que ella hiciera bicicleta financiera y al hacer bicicleta financiera dejaba de pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la corporación municipal que es la entidad que ve todo lo que es educación y salud acá en Villalmar lo dejaba de pagar oportunamente y por tanto lo pagaba a 30 a 60 días eso eso llevado por 4 o 5 años constante que es lo que además se puede reclamar desde el punto de vista de la justicia civil generaba todos los meses millonarios intereses claro se trata de delitos que para algunos son sinónimos de una mala gestión e incluso de hechos asociados a la corrupción a veces los negocios cuando no tienen caja lo que hacen es declarar las cotizaciones previsionales pero no las pagan y las pagan con retraso y eso implica pagar un interés ¿no es cierto? sobre el valor original que era de pago ¿y por qué no se pagaban? no se pagaban porque Viña del Mar estaba prácticamente quebrado porque efectivamente nos volvamos volvemos atrás al origen del problema en Viña del Mar se gastaba como usted bien lo decía malgastaba miles de millones de pesos en horas extraordinarias que no se trabajaban es más este abogado que ha seguido de cerca la investigación por las presuntas irregularidades asegura que Virginia Reginato debiera estar presa efectivamente aquí han habido múltiples actos irregulares que son delictivos que están vinculados al fenómeno de la corrupción y eso es el hilo conductor de las denuncias que nosotros hemos realizado como Fundación Viña Transparente y por ende efectivamente nosotros hemos afirmado y que lo refirmo nuevamente la alcaldesa debiera estar presa esto en el contexto de una supuesta omisión tras no dar pormenores de gastos y deudas en los informes públicos el déficit del municipio se ha logrado bajar en tres meses gracias a la alcaldesa Ripamonti en 7 mil millones de pesos esto es gracias a cortar los costratos truchos limitar el cobro de horas extra e ir a buscar cada peso de la ciudad todo en medio de una investigación en contra del municipio que no se detiene incluso se allanó la casa del deporte de Viña del Magra lo que está ocurriendo ahora son las diligencias que lleva adelante la policía de investigaciones respecto a la querella en contra de quienes resulten responsables por contratos abultados esa es la vista que llevó a la incautación del computador de Javier Aravena ex director de la casa del deporte conocida acá como la casa del recorte en la cual este cadallero que es esposo de la Manam la jefa de gabinete la señora Reynato e integrante del culto religioso proveniente de Brasil habrían estado desarrollando licitaciones y adjudicando contratos a empresas con sobreprecio porque se está haciendo el allanamiento en la casa del deporte porque se están pesquisando computadores es porque se necesita un complemento nadie puede creer que esto Virginia Reginato lo hizo sola durante los 16 años aquí lo que corresponde hoy día es que determinemos quienes estaban detrás porque ella cometió muchas irregularidades pero la principal fue haber delegado gran cantidad de sus atribuciones en su brazo derecho que era su ex jefa de gabinete el silencio de la ex alcaldesa Reginato ha sido total en un contexto de los complicados últimos días que ha vivido fue el tribunal calificador de elecciones quien acogió un requerimiento de cesación en el cargo de la ex alcaldesa por haber mantenido una situación permanente de déficit financiero en su comuna el resultado fue categórico la prohibición de ocupar cargos públicos durante 5 años las dudas durante los últimos meses se han centrado en los gastos de la municipalidad de Viña del Mar un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso mientras Reginato ejercía como alcaldesa ponía en duda los pagos por horas extras en el municipio la municipalidad de Viña del Mar durante el año 2014 desembolsó por concepto de horas extraordinarias al personal de planta y contrata la suma de 4.004.350.545 pesos lo que equivale al 5.44% del total de gastos del presupuesto municipal a esta información se suma un dato aún más increíble y que no deja de llamar la atención un millonario pago irregular a varios funcionarios se advirtió que las tarjetas de registro de control horario de funcionarios que estaban haciendo uso de licencia médica feriado legal o permiso administrativo consignan la anotación de ingreso y o salida laboral cuáles son estas responsabilidades personales porque aquí lo importante es que alguien pague y Virginia Reginato ya está pagando está pagando por haber perdido su cargo de concejala está pagando con su inhabilidad de ejercicio de cargos públicos ha sido hoy día demandada por el municipio para que reintegre valores ¿no es cierto? que por su mala gestión el municipio perdió pero hay más incluso en este mismo informe de la Contraloría se daba a conocer que un funcionario que tenía un sueldo de 2 millones 98 mil 742 pesos había recibido por pago de horas extras un monto superior que alcanzaba los 2 millones 735 mil 355 pesos así esa misma persona percibió un pago total de 4 millones 834 mil 97 pesos muchas veces la comunidad nos pregunta ¿quién devuelve el dinero que hoy día no está en las arcas municipales? bueno la respuesta es lo responsable y es por eso que la alcaldesa Ripamonti ha generado esta denuncia y esperemos que la señora Reginato tenga la imposibilidad de enajenar sus bienes para que de una forma u otra devuelva estos millones que le pertenecen a la ciudad incluso otro profesional que tenía como sueldo 1 millón 637 mil 561 pesos tenía de remuneración por horas extras un monto de 2 millones 35 mil 725 pesos así ganó en un mes 3 millones 676 mil 286 pesos cifras preocupantes que incluso dejan de manifiesto que solo el año 2014 la alcaldía desembolsó por el pago de horas extras la suma de 4 mil millones de pesos nosotros en el caso de horas extras recientemente aproximadamente hace 3 semanas un mes ampliamos las querellas en contra de 36 gestos de servicios porque estas defraudaciones requieren la participación de muchas personas porque hay controles internos que no se realizan y se dejan de hacer para efectos poder cometer el delito hay otras personas que se encargan de no realizar los controles jurídicos los controles de finanzas son distintos departamentos los que intervienen en este dejar hacer para que los delitos se materialicen y obviamente que además hay muchos beneficiados o sea la Contraloría ya señalaba en el año 2015 que había en el caso de la Eltra más de 400 beneficiados indebidamente fue precisamente la alcaldesa Ripa Monti quien hace algunas semanas se refirió a las millonarias deudas en cotizaciones previsionales se dejó de pagar a proveedores 6 mil millones de pesos en deudas de proveedores 6 mil millones en cotizaciones previsionales que a su vez generan cada mes miles de millones de pesos en deudas en ese sentido Ripa Monti fue enfática en aclarar que las millonarias deudas no corresponden a una mera casualidad sino que tienen relación con acciones consensuadas para poder producir este déficit hay diferentes personas que llevaban hechos coordinados se ocultaba información no había acceso a las cuentas de la municipalidad lamentamos que solamente se investigue de verdad cuando interviene la clase política o un poder como la alcaldesa porque nosotros como ciudadanos hemos estado 10 años señalando que estas diligencias son fundamentales para delucidar los delitos de corrupción que no se han realizado a esto se suma lo que las autoridades han denominado como red de crimen organizado familiares e incluso escuche bien una secta religiosa cuyos integrantes venían de Brasil a Viña del Mar es la gran denuncia que realiza este diputado esta red de crimen organizado estaba compuesta principalmente por familiares de la jefa de gabinete y además también integrantes de una secta religiosa proveniente de Brasil quienes traían a pastores digo a Chile con cargo al municipio a hospedarse en el hotel los Jihins y organizaban capacitaciones quienes no querían participar eran castigados y relegados muchas de esas personas hoy en calidad de víctimas de abuso están siendo testigos claves dentro del proceso judicial el preocupante escenario económico parece haber traspasado así todos los libres la alcaldesa Ripamonti ha hecho el trabajo en tres meses de investigación que algunos organismos públicos no hicieron durante 16 años no es posible que una municipalidad no fue investigada antes solo aparecen investigaciones desde el año 2019 cuando el robo estaba muy avanzado se utilizaron dependencias municipales para realizar juntas religiosas dinero para pagar eventos que no correspondían a gasto público es difícil para mí como nueva concejal a visitar distintos departamentos municipales sin sentido impotencia por las precarias condiciones que tienen los funcionarios aquí no se pensó jamás en mejorar los lugares de trabajo en equiparar los sueldos acordes a las responsabilidades en renovar cosas mínimas como un lugar donde almorzar al revisar cada una de las páginas del documento de investigación realizado por la Contraloría hay otras deudas que se detallan se confirmó que el municipio adeudaba 25 facturas por 336.683.538 a 4 proveedores sin que éstas se encuentren pendientes en los registros de la municipalidad yo creo que Virginia Reginato es la punta del iceberg a mí lo que me gustaría a lo mejor ver con sanciones penales mucho más graves a una serie de personas que estaban detrás de ella y que actuaron con total impunidad durante años Virginia Reginato a lo mejor es culpable por omisión de muchos así lo estableció incluso el tribunal calificador de elecciones cuando logramos su destitución yo creo que hoy día lo importante es que la investigación penal nos diga porque yo creo que hay detrás de Virginia Reginato conducta que sí merecen la sanción penal proporcional al daño que han cometido ¿Qué podría ocurrir legalmente con la exalcaldesa? ¿Podría ir detenida? ¿Podría recibir una condena de cárcel efectiva? ¿Usted cree que efectivamente la exalcaldesa Reginato no sabía de todas estas irregularidades? Yo no tengo antecedentes para no suponer que ella no supiera me llamaría la atención eso sí y sería una falta de control muy grande muy evidente si es que no tuviera al menos anteriormente algún antecedente o algún tipo de denuncia interna siempre y cuando la pena sea superior a 5 años y un día una persona cualquiera puede cumplir una pena efectiva o sea va a ser obligatorio cumplir una pena efectiva desde los 5 años y un día hacia arriba hasta 5 años siempre tengo una posibilidad de adquirir ciertos beneficios alternativos del cumplimiento de condena Virginia Reginato está pagando está respondiendo ante la justicia pero todavía hay gente su brazo derecho sus cercanos ella abusó de la confianza y del cariño que le teníamos muchos viñamarinos yo le diría que lamentablemente se dejó llevar por un grupo de personas que no querían la ciudad que solo querían un beneficio propio y que lamentablemente se escondieron detrás de esa simpatía y de ese carisma que hizo que yo incluido y te lo digo bien sinceramente incluso desde el punto de vista personal yo le tenía mucho afecto a Virginia Reginato pero creo que ella abusó de ese cariño que le teníamos es un tema de tiempo esperar que resuelve la justicia y saber qué pasará con la ex alcaldesa Virginia Reginato que a juicio de expertos vive su peor momento demandada y sin poder ejercer cargos públicos bueno son muchas aristas las del caso de Viña del Mar pero vamos a hablar precisamente de estos finiquitos estos finiquitos en algunos casos autofiniquitos completamente abultados y fuera de lugar son las 10.23 minutos estamos con el ex Carlos Gajardo para para conversar este tema porque es parte de la querella por lo tanto maneja muy bien los contenidos Carlos ¿por qué nos explicamos súper fácil a la gente para que entienda? Gracias por la invitación cuyo César efectivamente soy abogado de la corporación municipal de Viña del Mar y hemos presentado esta querella por los hechos que se han explicado en la nota ¿no? básicamente cuyo César estamos hablando de una corporación que estaba muy quebrada económicamente que tenía graves problemas económicos pero a pesar de ello a tres ex directivos que por distintos motivos dejaron de trabajar en la corporación a nuestro juicio sin que correspondiera pagar ningún tipo de indemnización fueron indemnizados con un monto muy millonario uno de ellos era el gerente general de la corporación y pasa a desempeñar un cargo en la municipalidad como administrador municipal no corresponde ningún finiquito la persona está renunciando a un cargo para asumir otro sin embargo se va con un millonario finiquito otro funcionario era directora de educación de la corporación renuncia al cargo para asumir como seremí de educación se hace un finiquito y también se va a indemnizar y en el tercer caso estamos hablando del ex director del cementerio que tiene que irse por graves irregularidades que tienen que ver con problemas con los trabajadores hay que indemnizar a los trabajadores por la gestión deficiente que él ha tenido y también no se hace uso de la norma que permite terminar la relación laboral sin pago sino que también se le otorga un millonario finiquito entre estos tres finiquitos la corporación pagó más de 150 millones de pesos teniendo presente que estaba en una crisis económica y sigue estando muy grave Carlos ¿por qué no nos habla del gerente general primero? Él pasa de un cargo público o municipal a otro cargo municipal ¿no es cierto? y por eso no le correspondía este finiquito ¿no? Claro él era el gerente general de la corporación recordemos que las corporaciones municipales se manejan como organismos privados y por lo tanto el cargo que él tiene es el mayor dentro de la corporación que es el gerente general se decide que él pase a servir un nuevo cargo ahora en la municipalidad en el municipio como administrador municipal que es el cargo más importante después del alcalde después de la alcaldesa Reginato en ambos casos su jefa tanto en la corporación como en la municipalidad era la ex alcaldesa Virginia Reginato y no correspondiendo porque dejando de servir un cargo se va a servir otro de la corporación al municipio se le paga este finiquito millonario que nosotros decimos son auto-otorgados ¿no es cierto? porque es este mismo grupo el que decide pagar esta indemnización millonaria insisto teniendo presente el grave déficit municipal acá Julio César la corporación no tenía la capacidad de pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores y en ese momento con ese déficit con esas urgencias de dinero lo que hacen es decidir pagar a cambio estos millonarios finiquitos que de ninguna manera corresponden claro el escenario claro uno como no se maneja en tema jurídico no sabe si esto es un agravante pero si ¿no es cierto? visto desde el punto de vista del contenido cuando una corporación no tiene para pagarle ¿no es cierto? los derechos ¿no es cierto? adquirió a sus trabajadores y si paga estos finiquitos millonarios a gente que se cambia internamente de trabajo y que tiene buenos sueldos le da que pensar ¿no? ¿cuáles eran las prioridades de estas personas? ¿no? ¿qué es lo que pretendían estas personas? estamos hablando de Claudio Boisier ahí está ¿no es cierto? su salida dio por mutuo acuerdo por lo que no obligaba a la corporación desembolsar estos dineros y el finiquito fue de 76 millones 600 mil pesos ah y ahí está el desglose ¿no es cierto? de su indemnización y y lo que estamos conversando además poniendo contexto que en un momento donde la corporación estaba pasando ¿no es cierto? un minuto muy muy precario económicamente Carlos así es y Julio César esto y eso también hay que ponerlo en el contexto que te refieres que forma parte de una práctica que funcionaba también en muchos municipios ¿no? situaciones semejantes se han podido también encontrar en otros municipios en el municipio de Ñuñoa se presentó una querella semejante por el equipo jurídico allá entiendo que los montos son cercanos a los 500 millones de pesos en distintos otros municipios se hicieron prácticas semejantes y esto tiene que ver entonces claro con una forma de administrar los municipios y las corporaciones municipales donde no había un genuino resguardo de los intereses públicos y esto es clave Julio César porque cuando los dineros son de todos en el fondo de alguna manera no son de nadie y está este peligro este riesgo de que se utilicen de una manera indebida por eso es tan importante lo hemos conversado en otras ocasiones de existencia de controles de existencia de fiscalizaciones para que situaciones de este tipo no se produzcan lamentablemente esto no ha ocurrido así esto se viene a sumar a una serie de situaciones muy irregulares semejantes a las horas extraordinarias que no se debían pagar a dobles contratos existentes en algunos municipios y esta es una arista distinta que va en el mismo sentido en intentar de alguna manera extraer la mayor cantidad de dinero posible desde un organismo público en beneficio particular sin que existan las razones para ellos y por supuesto las corporaciones tienen que pagar los sueldos tienen que pagar todo lo que legalmente corresponda pero cuando una persona deja su trabajo porque tiene una mejor oferta laboral no corresponde que exista un finiquito salvo que por supuesto exista una situación distinta ¿y qué han dicho en su defensa estas personas? porque además estamos hablando de un finiquito de un gerente general o sea aquí hay otro agravante que yo encuentro que de verdad uno no puede dejar pasar o sea si la gente que está a cargo de las corporaciones no tiene ética si la gente porque aquí el gerente general sabe que no tiene para pagar las leyes sociales entonces como alguien que está administrando que es lidera lidera un organismo como una corporación cultural dice oye no tenemos plata para pagar las leyes sociales pero yo si me voy con 76 palos para la casa a pesar de que sigo trabajando seguramente en un cargo mejor remunerado etcétera o sea de verdad que es súper indignante has dado en el plavo Julio César el gerente general es la persona que está a cargo de dirigir la corporación y por lo tanto es la persona que sabe perfectamente que no tiene plata porque no lo está haciendo para pagar las cotizaciones previsionales la corporación municipal tenía un déficit importante de varios miles de millones de pesos igual que el municipio el municipio la auditoría de la Contraloría acreditó un déficit aproximadamente de 17 mil millones de pesos de eso estamos hablando instituciones muy quedradas por los malos manejos financieros que en el último tiempo se han podido revertir bueno estas mismas personas que están a cargo de estas instituciones deciden autofiniquitarse con estos montos millonarios cuando además se están trasladando a un cargo mejor ya no en la corporación sino que en la municipalidad obviamente esto no pasa ningún filtro ético pero nosotros creemos que tampoco pasa el filtro legal nosotros creemos que acá hay un idícito penal y es por eso que hemos presentado esta creña en sus defensas que han intentado esgrimir si bien no las han formalizado ellos se apegan a la legalidad formal no dicen no mire todo esto está dentro de lo que la ley permitía los finiquitos fueron firmados y por lo tanto se pagaron no hay nada que reclamar pero claro las personas que firman los finiquitos son los mismos que están en la administración anterior y por eso es que hablamos de estos finiquitos auto otorgados no sé explicaciones lo que pasa es que yo creo que toda esta gente no entiende que Chile cambió y no es solo legal sino que es lo legítimo lo que está en juego cada día cuando uno tiene un cargo público y ostenta un cargo público porque Chile no va a mejorar si la gente que lidera las corporaciones que lideran las instituciones de verdad no tiene ética suficiente para poder tomar buenas decisiones porque esta esta no es una decisión económica o sea si tú no puedes pagar las cotizaciones previsionales de tus trabajadores ¿cómo te vas a estar auto finiquitando de esta forma? además cuando te vas a un cargo mejor de más confianza del alcalde o sea de verdad que es una situación que no tiene indignante son las 10 con 32 minutos le pido un segundo Carlos también nos vamos a enganchar con tres concejales de la comuna de Viña del Mar vamos a hacer un pequeño alto pero volvemos estamos haciendo contigo en la mañana aquí en Chilevisión